Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Back Fernández y aquí os traigo un nuevo juego Kill the Bad Guy, mata al malo, mata al malo, claro que sí Vamos a echar un rato, me ha parecido un juego muy interesante, un juego indie francés Esta semana en Steam tenemos rebaja de juegos indie franceses Y este es uno de los juegos que está de rebaja Así que bueno, es interesante, me parece que está chulo, vamos a echarle un vistazo Le damos a jugar, no he jugado mucho que se diga Así que simplemente vamos a enseñar pues como funciona un poco, ¿no? Vamos a ver, nivel 1 Tenemos que coger a unos asquerosos, sin escrúpulos, unos malhechores que no han dudado en cometer las peores infamias Crímenes de guerra, implicación en la mafia, actividades terroristas, asesinatos en masa de mujeres y niños Son gentes malvadas y tenemos que darle matariles nosotros O sea que eso va a ser un placer, ¿verdad que sí? Y tenemos un juego con unos gráficos minimalistas pero una física muy graciosa Es bastante gracioso, así que vamos a ver, tenemos puntuación que se nos va guardando Podemos luchar por mejorar toda nuestra movida Y aquí por ejemplo tenemos un objetivo secundario que sería Haz una entrada explosiva en nuestra empresa Pues no sé lo que habrá que hacer Y hallar el pasaporte, tampoco sé cómo se hará Pero vamos a echar un vistazo Vamos para adentro Aquí tenemos al tío malo, ¿no? Va a pasar por aquí y tenemos que matarlo Tenemos que coger y manipulamos el coche Lo manipulamos Y ahora simplemente pulsamos ¡Y toma! Y te llevas una hostia Pues simplemente, el primer nivel es facilito Es para enseñarte un poquito Tenemos una repetición preciosa ¡Toma! Ahí lo tenéis Vamos a verlo de otro plano Un plano más auténtico Mira, mira cómo va el muchacho ahí ¡Ajeno a todo, eh! No se lo podía esperar Mira, mira, mira Venga, muy bien Un máquina, ¿verdad? Muy bien Pues vamos a rehacer el nivel Vamos a ver si podemos hacer estos objetivos secundarios Así que yo creo que lo primero que vamos a hacer es Usar este coche en lugar del otro Ahora estamos manipulándolo para poder Sabotearlo, digamos, ¿no? Vamos a ver Esperamos a que el tío pase El tío está ahí tranquilo, mirando Esto como que no va con él, ¿no? Y ahí vamos ¡Toma! Aquí se ha cayó algo volando Que hemos cogido Y aquí había otra cosa Creo que eso era el pasaporte Creo que ya hemos conseguido el pasaporte ¡Toma! ¡Pobrecillo, eh, Luciano! ¡Ay, qué habrías hecho, Luciano! Yo no lo sé Pero algo habrás hecho Algo has hecho ¡Toma! Bueno, lo de la entrada explosiva No sé si lo habremos hecho No tengo ni idea El objetivo secundario no Estrella de oro tampoco Porque nos falta el objetivo secundario en sí Que no tengo muy claro Qué coño es lo que habrá que hacer De todas formas, vamos a pasar al siguiente Jacob A ver, hay que saber abandonarlo todo Para matar con total serenidad Dice que es de un importante grupo farmacéutico Se le ocurrió probar nuevas moléculas Directamente sobre poblaciones africanas Consiguió así ahorrar millones de dólares Y brindar el reposo eterno a cientos de niños Ha llegado la hora de su reposo eterno Madre mía, qué tío más cerdo Qué cerdo eres Vamos a ver Pincha una vez sobre la bola de demolición Para seleccionarla Vuelva a pinchar y mantén presionado Para que deslice y se coloque Suelta el botón de ratón Para que caiga Bueno Vamos a ver Yo intento seleccionar la bola ahora mismo Ah, vale, vale, vale Aquí la tenemos Vamos a esperar a que pase por ahí No sé si le dará ya Yo le tiro caña ahí Hostia, se ha escapado Ah, que hay que recortarla Venga, no me jodas Está complicado entonces, ¿no? Se nos ha escapado el día uno Bueno, va a pasar por ahí otra vez En el día dos Vamos a manipular esto Oh, y la ha visto, la ha visto Y dice, ay, que me van a matar Y se ha escapado Vale, vale Hemos fracasado completamente Vamos a intentarlo otra vez Vamos a ver cómo le metemos caña al tío este Por supuesto, no podemos dejar que se escape con vida Eso nunca Vamos a prepararnos De aquí iríamos bien, ¿no? Supongo No, córtate, cabrón Ah Y no se ha dado ni cuenta el tío Ah Nos hemos acercado un poquito, ¿no? Venga Nuevo intento Aquí seleccionamos la dirección Para que vaya más o menos por donde va el cabrón este Que te mereces la muerte Por supuesto que te la mereces No digas que no ¡Hostia! Ahí me he colado Vale, vale, vale Ya voy entendiendo un poco esto Mira, su campo de visión también lo podemos seleccionar Y hacer que pase el tiempo rápido Muy bien ¡Hostia! Tres días me ha dado Claro, mientras el tío no se dé cuenta El tío sigue haciendo su vida ahí tranquilamente Joder, no tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto, la verdad ¡Hostia! Ni siquiera he cortado la... Se la ha llevado Se la ha llevado Esta vez he calculado bien Y ni siquiera he tenido que cortar la bola ni nada O sea, maravillosa Toma, hostia, que te ha llevado, campeón Te la ha ganado Te la ha ganado Asqueroso Venga, quiero verlo Quiero verlo de otro plano Mira, 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 mira Maravilloso, me parece Bueno, evidentemente aquí no hemos hecho absolutamente nada Ni objetivo secundario Ni matarlo en un día Ni conseguir dientes No hemos hecho absolutamente nada Y encima yo creo que lo he matado un poco de chorro incluso O sea que... No estoy nada contento con los resultados Tenemos que... Tenemos que intentarlo Hacerlo mucho mejor Matarlo el primer día Vamos a ver Si lo he matado del tirón Sí, lo he matado del tirón Aquí ha salido algo volando Que hemos cogido Y no veo nada más, ¿no? Bueno, el diente o lo que sea lo hemos cogido Venga, tu puta casa ¡Hala! Te la has ganado Matarle en un día, conseguir el diente Y bla, bla, bla Necesitamos el tirón secundario El pasaporte que Dios sabe dónde está Y la estrella de oro De todas formas Tengo que decir que Cada uno de estos escenarios Tenemos varias formas diferentes De acabar con... Con los enemigos Entonces... Bueno, no sé También tendríamos que ser pacientes, ¿no? Esperar a ver a dónde va Creo que sigue recto Entonces podríamos hacer que la bola Simplemente le... Le pasara por encima En vez de pegarle una hostia Además sería más gracioso, yo creo ¡Ay, cabrón! Vaya, Dios Bueno, ya el primer día Desde luego no lo vamos a matar A ver Yo la tenso así a tope A ver si somos capaces Vaya fallo, tío Tengo que arrastrar La puta bola Venga Venga, que te tengo muchas ganas, Gekko Que te tengo muchísimas ganas Campeón A ver, a ver Aquí vamos Paso de largo, cabrón Y ahora le damos un toquecito ¡Ay, me ha pasado! Bueno, esto va a salir mal Ya de antemano, ya lo sé Pero bueno Pero cortala, cabrón No la ha cortado No la ha cortado No ha hecho nada No sé cómo funciona esto Decía que hemos movido la cámara hábilmente Vamos a ver Quiero hacer las cosas mejor Ahora sí, ¿no? Movemos el slider Esto, lo de arriba Bueno, la bola está ahí Se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar Ya te digo si se escapa Encima no ha recortado ni nada Bueno Ahí lo tengo más o menos enfilado ¿No? ¿Por qué no lo corta? No sé qué coñita ¡Hostias! O sea, para recortarlo Hay que llevar el slider al máximo ¿No parece? Vamos a ver Se puede matar de una manera muy facilita Y yo estoy haciéndola por la difícil No sé por qué así soy yo ¡Uy! Joder, hubiera molado así, ¿no? Hubiera molado Pero no Venga, siete días ya Para matar el cabrón este Vamos a poner la cámara bien Tenemos que esperar a que pase Para soltar la bola Si no Si no, mal vamos Espera que vaya para arriba Y soltamos, soltamos ¡Joder! Joder Joder Venga, lo que tú quieras Campeón Muy guapo A ver si somos capaces Coño Mierda La sombra puede ayudar La verdad La sombra de la bola Cuando se está Cuando está dando vuelta Cuando se está balanceando No entiendo muy bien Qué coño es lo de arriba a la derecha Pero bueno Hostia Ahora no hemos pasado tres pueblos Además al tío No le ha parecido raro Que pase una bola gigante De demolición por delante de él Lo cual es maravilloso también Pues parece que Como siga así No lo vamos a matar En la vida Como no sea de la manera fácil No me gusta hacerlo De la manera fácil No hay manera, macho Si lo soltamos antes Además ni siquiera asegura Esto de que Cuidado ahí No nos asegura esto De que vayamos a A matarlo de una manera mejor Ni nada Al que lo esté haciendo así No sé ¡Poma! Eso ha sido precioso, eh Yo no sé si me van a dar más puntos Pero precioso ha sido, eh Ahora, pasaporte No sé dónde está Oh, qué bonito Qué cosa más bonita Eh, ¿ahí hay algo? ¿Qué coño es esa mano de allí? Esta no sé lo que es Ah, es una señal, coño Simplemente Seré idiota Bueno, venga Vamos a matar a otro Vamos a matar al siguiente Otro menos Bueno, hallar el pasaporte Matarle en un día Objetivo secundario A ver, este es Healy the bad guy Bla, 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 bla Ex banquero de Wall Street Diseñó un sistema piramidal Con el que consiguió robar 50.000 millones de dólares Proponía a su víctima Invertir en bonos del tesoro Jamaicano Garantizados por el Balco Central griego Y volvérselos a comprar Después de un mes Por el doble de precio Al hundirse el sistema Varios inversores se suicidaron Un tío sin escrúpulos Un tío malvado y asqueroso Siempre con el botón izquierdo del ratón Pincha sobre un objeto para seleccionarlo Luego pincha el icono desplazamiento Arriba derecha Para que aparezcan los sitios Donde puedes posicionar el objeto Finalmente Pincha uno de los pequeños triángulos Diana Para llevar ahí el objeto Bueno, nos están enseñando aquí Bastante historia Más rápido Una vez que has seleccionado el objeto Puedes desplazarlo directamente Pinchando con la derecha Sobre el sitio donde quieres poner el objeto Vale Asociación Determinados objetos pueden ser asociados con otros Basta con desplazar el primero sobre el segundo En el triángulo verde Vamos a ver si nos vamos a liar mucho Madre mía Aquí tenemos de todo, ¿no? Por lo que estoy viendo Piano Podemos desplazarlo donde queramos Aquí tenemos una cuerda Madre mía No tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto No nos vamos a engañar Desde luego nos va a costar trabajo Ah, mira Hemos puesto la cuerda aquí Ah, la cuerda la he puesto abajo Yo creía que la había puesto en el tejado De momento Todo lo que estoy viendo son O sea, no es ninguno en alto A ver si me estoy perdiendo algo Esto es la primera vez que lo hacemos Tenemos unas vallas O las vallas podemos seguramente hacer que el tío se desvíe o algo así, ¿no? El tío empieza por aquí Si ponemos la valla y la ponemos No sé El momento es que no me deja tampoco de Aquí tenemos una valla No sé yo si esto Va a servir para nada El tío se desvía Ah, a lo mejor podemos hacer que vuelva, ¿no? Si le ponemos una valla por aquí a lo mejor No sé lo que estoy haciendo Uy Efectivamente Ah, pero se ha asustado Se ha asustado porque la ha visto y habrá dicho Esto no me gusta a mí Esto no me gusta nada Y se ha escapado Se ha pirado ¿Cómo podemos matar a este hombre? Ahora mismo no tengo ni idea de cómo va Finalmente pincho uno de los pequeños triángulos de ahora Para llevar allí el objeto Sí Lo voy a asociar al objeto también y tal Muy bonito Vamos a ver Lo me entero muy bien Ni siquiera sé lo que estoy haciendo Ah, vale, vale, vale Asociación conseguida Muy bonito ¿Pero qué hago yo con esto? Demasiado tarde Demasiado tarde El tío se va a ir para otro lado Menos para donde tiene que ir Va a seguir para allá Y se va a escapar Pero si ponemos la valla aquí Vale, vale, vale Creo que este tío ya va a morir Va a morir Te voy a matar Estás vendido Estás vendido Vamos a ponerle aquí, por ejemplo Hostia, que el tío viene de vuelta para acá Toma Yo no sé ni lo que he hecho Pero bueno, te la he llevado Normalmente hubiera salido para el otro lado Pero bueno Se ha llevado la otra Lo que pasa es que he tardado muchos días Evidentemente Toma Está chulo El juego está guay Porque además tiene el factor este rejugable ¿No? Para conseguir todos los objetivos Y tal Y esto solamente digamos que es el tutorial Nos están enseñando las mecánicas Toma Maravilla Que luego pues tendremos que ir utilizando Pues más libremente Vamos a ver Vamos al siguiente A ver King Doc Kong Coreano Este general del ejército norcoreano Tan famoso Como un tanto paranoico Ha mandado a asesinar a sus padres Su hijo Sus tíos Como a veces duda De ser suficientemente autoritario Y patriota Hasta pensó en matarse a sí mismo Pues échale una manita Dice Venga Échale pues una manita Yo se la he hecho A ver Objetivo secundario En cada nivel hay un objetivo secundario distinto Tu primera tarea consistirá en adivinar Ante todo Cuál es este objeto secundario Mátala en un solo día Suele ser más fácil tomarse el tiempo de sabotear y desplazar objetos Y luego esperar el día siguiente para matar a Bad Guy Ahora Si lo logras todo en un día Nos vas a dejar alucinado Ahora una vez que sepas cómo va El diente Procura traerte un diente de Bad Guy como prueba de su asesinato Y el pasaporte también Y desbloquea las cinco estrellas de un golpe Para ahora mismo Miran Tenemos aquí un escenario Que no he visto en mi vida Podemos romper los tubos El tío de momento parece que va a pasar por aquí ¿No? Vamos a ver Uy, se ha asustado Ah, vale Una fuga de gas Para quemarlo Algo así ¿No? Parece que sí Bueno, aquí desde luego Vamos a intentar encerrarlo ¿No? Creo que ese es el rollo Si le echamos aquí esto Cuando intente escapar por aquí Pues va a tener la fuga ¿Y qué más tenemos? Los ítems que están en blanco son como del escenario Aquí tenemos un mechero Supongo que para el gas ¿No? Claro, si podemos mover esto Efectivamente podemos A ver, el gas sale por aquí Ahí tenemos el gas Oh, vale, vale, vale Ya he visto cómo va Ya sé cómo se hace King.com Como te llame King... No sé qué Bueno, King.com no Ese es otro Bueno, vamos a ir rápido A ver si podemos hacerlo de un tirón Mechero Y lo preparamos El tío de momento Va a ir ajeno a todo ¿No? No se ha dado cuenta que hay gas saliendo de ahí ¿Verdad? No lo sabe ¿Verdad? Claro que no ¡Toma! Venga, corre, corre A tu casa Uy, el diente, el diente es mío Mío, cógelo He pillado el diente Lo malo es los ítems secretos que tengo que buscar Que no sé dónde están ni nada Pero mira, han muerto ahí el primer día Toma, mira cómo arde No me digáis que no mola Mira, mira, mira Corre, corre Otro menos Maravilloso A ver, mira Me ha faltado el objetivo secundario No tengo ni idea de cuál es Hallar el pasaporte Esto me va Me va a picar Me gusta esto a mí Me gusta Bueno, vamos a matar a uno más Antes de acabar con el vídeo Ya os hacéis la idea de cómo funciona Oscar, famoso deportista de élite Es acusado de asesinar a su esposa Uy, 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 uy Qué polémico esto, ¿no? Siempre se declaró inocente Explicando que su mujer se había levantado Durante la noche para beber un vaso de agua Y que se había resbalado En una hoja de lechuga Que estaba delante de la nevera Al caer su cuerpo chocó ocho veces Con un cuchillo de cocina Olvidado desgraciadamente en vertical En el borde de la pila Claro que sí, hombre Atajo teclado Aquí tenemos la pausa Desplazamiento de objetos Rotación de objetos Avance rápido Bla, bla, bla Muy bonito O sea, seguimos en el tutorial, macho Si es que a esto le queda todavía Una cosa mala Bueno, aquí podemos meterle un cablazo, parece Uy, hostia Bueno, podríamos a lo mejor Agua, electricidad, ¿no? No vais viendo ya la... Ay, mira, 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 mira La pregunta es Cómo vamos a llevar La electricidad allí ¿Sabes? Tenemos que... Primero vamos a intentar Abrir esto rápido El agua Y lo segundo Esto es muy importante Claro, podemos... Mira, ahí se ha quedado como mosca Pero dice... Ah, bueno, esto no va conmigo Ah, lo tenemos que romperlo desde aquí Vale, vale Este es el fallo Amigo, vas a morir Lo sabes, ¿no? Vas a morir de una manera terrible Porque te lo mereces, por supuesto Aquí va el agüita Y él no te dirá Bueno Agua No pasa nada, ¿no? ¿Qué problema hay? Cortamos esto Y te muere ahí el otro Gustavo Claro que sí ¿Dónde está tu diente de hora? Todo esto Hostia, no ha cayo diente Yo no lo veo Ah, sí, míralo, míralo Ha cayo ahí en el agua Y no se veía Bueno, da igual Ya sabemos cómo va Vamos a hacerlo otra vez Me ha gustado esto a mí Me ha gustado Oscar ¿Te voy a dar otra vez Matariles? Así soy yo Un poco psicópata Con este juego sacamos nuestro lado psicópata El lado más psicópata Uy, el tío dice Uy, agua Pero bueno ¿Qué está pasando? Cae la mierda esta Yo no he visto el diente Pero bueno Le he dado así a todos lados Y no sé, tío Lo del pasaporte Y eso es lo que no me quedo yo Con el tema, tío Pues nada No hemos conseguido Ni el diente Ni nada Soy un desastre Lo sé Bueno, pues nada Simplemente quería enseñaros este juego Ya sabéis Quiero poner así Juegos así Que no hayan salido mucho En mi canal Porque últimamente Pues hemos estado repitiendo mucho Por el tema de Haciendo series y eso Y tengo ahí un montón de juegos Acumulados Acumulados A lo bestia Y quiero ir enseñando Pues bastante de ello ¿Vale? Así que nada No olvidéis vuestros comentarios No olvidéis dar like Y esas mierdas Que ya sabéis Que no os lo digo Y os despistáis Y nada Muchísimas gracias A todos los que estáis Suscritos a mi canal Estoy muy contento Hace mucho tiempo Que no os lo agradezco Así que os lo agradezco ahora Muchísimas gracias a todos Y bienvenidos A los nuevos suscriptores Que bueno Toda la semana Ya sabéis Tenemos unos cuantos nuevos Así que un abrazo Para todo el mundo Muchas gracias Y bienvenidos Y espero que estéis Mucho tiempo por aquí Pues nada Peñita Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Así que un abrazo Y hasta luego Bye